El actor Danny Masterson, ex estrella del programa That's 70's Show, fue sentenciado este 7 de septiembre a 30 años de prisión, después de varios meses de haber sido declarado culpable por dos cargos de violación. Masterson fue enjuiciado por primera vez en octubre de 2022, pero debido a que el jurado no pudo llegar a un veredicto se declaró como juicio nulo. Su equipo de abogados intentó por todos los medios que se desestimara el caso, pero en mayo de este 2023 se enfrentó nuevamente a la corte, fue encontrado culpable y trasladado a la prisión central para hombres del condado de Los Ángeles, donde había estado esperando su sentencia. El intérprete del querido Stephen Hyde fue acusado de violación en 2020 por tres mujeres quienes aseguraron que habían sido agredidas entre 2001 y 2003, mientras él trabajaba en la famosa serie de comedia. En sus declaraciones, las víctimas aseguraron que Masterson las drogó con bebidas para poder abusar de ellas, y que durante años usó su estatus dentro de la iglesia de la cienciología para evitar las consecuencias de sus actos. Entre los trabajos más destacados del actor se encuentran las cintas Aulas Peligrosas, Drácula 2000 y Contra Cara. Sin embargo, el papel que le dio gran fama y popularidad fue el del rebelde Stephen Hyde en la serie de televisión That 70's Show. Pero Danny no es el único miembro de su familia que se inclinó por una carrera dentro del mundo del entretenimiento. Su hermano menor, Christopher Masterson, también posee una importante carrera en cine y televisión y es recordado como Francis en la serie Malcom el de en medio.